Alarma en los estados vecinos de Mali. Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental calificaron la situación de grave. Tres días después del golpe de Estado, el derrocado presidente Ibrahim Boubacar Keita sigue detenido en manos de los militares golpistas. El presidente de Níger, Mahamudou Isufu, aseguró que esta situación muestra el camino que queda por recorrer para el establecimiento de instituciones democráticas fuertes en el Sahel. Recordamos a los militares su responsabilidad por la seguridad y protección del presidente Ibrahim Boubacar Keita y los funcionarios arrestados. Pedimos el restablecimiento del presidente Keita como presidente de la República de conformidad con las disposiciones constitucionales del país. En su encuentro con Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron reclamó a los golpistas de Mali que garantizaran la seguridad del presidente, primer ministro y altos cargos aún detenidos. Los militares golpistas aseguran que respetarán todos los acuerdos pasados y que la ONU y las fuerzas francesas de África Occidental presentes en Mali siguen siendo sus socios.